Amigos de Jordan con 55 como están bienvenidos a una grabación más como pueden ver hay como una muralla de monedas a su mecha y pues bueno esta está muy grande vamos a ver si podemos tumbarla fácilmente aquí vamos con la primera monedita y cae, ah mira si empujamos cayó bien, cayó muy bien vamos a darle para intentar tumbar la mayoría de monedas que se pueda aquí vamos una más amigos por cierto quizás en estos días pasemos de un video diario o mejor un día si un día no nomás en esta semanita que voy a tener una operación, ah, uy va a caer muy fácil, va a caer muy fácil esto va a caer súper fácil eh, cualquier monedita que no pero se fue para atrás esta ha sido la torre más fácil que he tenido yo siento que eso es cosa de adrede no sé el pedo es ganarle a la máquina pues luego luego vamos a caer el primer billete eh miren nada más, apenas se metió unas monedas, ah su madre oye pero cuánto cambio ha caído ok yo pensé que iba a caer más cambio eh, apenas llevamos esto de cambio, todo se fue en la máquina te das de cuenta se llenó pero, uy, a ver si no me lo complica esto eh, a ver si no se me complica con eso, si estaba muy grande esa torre aquí vamos uy amigos, ah, bueno, ok, iba a decir que ya estuvo pero no, se quedó ahí atorado vamos a jugarle pero siento que es demasiado fácil eh, demasiado fácil para ser verdad más bien ok, una más cayó muy rápido pero todas las monedas se quedaron aquí, ojalá se hubiera ido para adelante y qué billetes habían o qué onda, estos de 200 supongo, el de 500 es obvio que cayó fácil eh a ver, pues vamos a echarle, chance y nos lo ganamos mira, los, bueno, están cayendo fácil pero no sé eh, no lo sé Rick, avánzale ok, ok, si avanza, achis, bueno, vamos vamos a darle, una más ok, lo que tiene esta máquina es que las monedas se quedan bailando, vámonos échale, va una más empujamos el de 500, dime que me puedo llevar ese de 500, por favor ya tenemos título amigos, la muralla de monedas más fácil de la vida aquí vamos una más, por cierto, primer palabra clave, fácil ah, y como les iba diciendo, a lo mejor no subimos tanto video en estos días porque me voy a operar, en Jordan monedas sí traté de dejarlos diario pero sí me van a operar de una cosilla y pues no voy a poder estar grabando ni nada voy a estar inactivo así que un video en esta cuenta sí no se los puedo traer, porque también ya les pienso subir videos a Sentinel Gaming de vuelta pero en Sentinel Gaming vamos a estar grabando así, miren así volteadito, entre pie y eso mira buena, buena y llevan varios en la rojita que me lo piden, así que pues bueno vamos a darle vamos a acabarnos el cambio del platito a ver si logramos es que mira, hay mucho cambio acumulado, chance eso nos podría dar más cambio para jugar miren, el de 200, nada y acá, es que se queda acumulado va a estar medio complicado, pero cuando lo tumbemos ya lo hicimos, eh cuando logremos tumbar ese cambio ya lo hicimos vámonos, le damos bien, empujamos ahí está, miren, miren miren todo el cambio acumulado y nos llevamos ni así cayó, eh yo pensé que con eso iba a caer ok, siento que ya tenemos el primer billete asegurado no el primer billete asegurado asegurado era el de 200 pero no cayó, vamos a ver si cae este de 100 aunque sea para tumbar el de 200 uff igual en caso de que se me acabe el cambio o algo así puedo decirle al dueño eh, échame ese, ese ya es mío cuando ya bajan de la máquina ese ya es tuyo igual ahorita le echamos unos golpecillos en caso de que no baje pero no creo que se nos acabe el cambio antes de que baje solita vámonos el de 1000 se regresó, eh se regresó descaradamente vámonos, ok viene el de 1000 no, vieronlo ya bajó, ya bajó ese de 1000 bien, vamos avanzando fácil, eh vamos avanzando muy fácil que se puede, que se puede ganar aquí vamos una más échale 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 pichón ok está cayendo cambio, no sé de dónde estoy viendo acá arriba bien y viene el de 200 nada ah que mentira échale uno más échale, échale, échale uy esa moneda alcanzó a caer perfecta vámonos con esa ahí está ay qué hijo de su madre miren nada más ya van dos gente qué onda igual ahorita al final de esta parte le echamos unos golpecillos a la máquina así que así chiquititos tampoco le quiero pegar fuerte me vayan a correr vámonos dale doble ok échale, échale siento que esta vez uy casi nos llevamos el de 500 siento que esta vez están muy levantados los bordes como para que no caiga todo ese cambio acumulado está difícil, está complicado y el de 1000 se va para atrás otra vez vámonos, vámonos el de 200 viene nos ha ido a tumbar el de 200 nada otra vez empujamos de vuelta no se regresó no puede ser no puede ser y ahí siguen los billetes atorados ahorita los sacamos vamos a seguirle igual yo creo que vamos a abrir la cámara lenta esa muralla que cayó aunque se fue para atrás me sirvió de mucho oh mira ese de 200 se llevó al de 100 consigo ok va a quedar más cambio no solo cayó eso ok el de 200 se llevó al de 100 que estaba ahí atorado pues ya llevamos los dos primeros premios amigos vamos muy bien vamos muy bien neta no pensé que fuera a caer tan rápido pensé que la iban a dejar pegada o algo pero con unas solas unas simples monitas que cayeron ya la hicimos sale bien y el de 200 viene para otro amigos los billetes no se quieren nada o se quieren mucho como para irse juntos ya va otro doble que le llevo esta yo creo que va a ser una partida muy buena demasiado nos llevamos estas dos perfectísimas perfectísimo siguiente palabra clave amigos perfectísimo llevamos ya cuatro billetes llevamos 600 pesos de ganancia no es mucho pero compasiendo lo que estamos invirtiendo pues está balanceado ya se nos va a cambiar el plato por cierto llevamos ya como que serán no se a ver bueno ahorita chicos vamos a darle ahorita no quiero contar cuánto llevamos que siento que nos está yendo muy bien vamos a llevar como 500 gastado 600 yo creo así que pues vamos equilibrado mira es que si está bajando yo creo que esa torresota si nos ayudó a las monedas para que se empuje más fácil quiero pensar uy no vieron ese empujón tan falso damos una triple cayeron más las monedas una más échale vámonos doble no se deja no se deja esta cosa ok ya empezamos según yo estoy empujando bien y nada ok bueno mínimo cambio mínimo el cambio va fluyendo y bien el de 500 yo creo que nos sacamos ese de 500 antes de terminar esta parte y una triple échale ándale doble buena vámonos por poquito por poquito una más cayó el de 500 ¿verdad? creo que sí creo que sí sí amigos miren nos podemos despedir con este de 500 asume chaeo esta parte la primer parte en la que ganamos así luego luego llevamos estos 5 billetes miren nada más estos están cerca de que ya van varias veces vamos a echarle una torrejita que me está preocupando que no quieran caer aquí vamos echamos una doble bien échale no a ver ok es que es que eso debió haber empujado más ok vamos a echar unas cuantas más y siguiente palabra clave amigos rampita rampa o rampita como gusten escribirla nos despedimos con estas últimas dos monedas a ver si empujamos más cayó mal la moneda no puede ser nos vemos amigos hasta la próxima ok ni siquiera vi de dónde que buena que buena esa muralla nos hizo un parote y a la vez nos está jugando en contra a ver ya veremos después hasta la próxima chau 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 amigos de jordancom 55 bienvenidos a una parte más esto que enseñé de monedas es lo que sacamos de la parte anterior más lo que me quedaba en el platito la muralla ya desapareció así que pues vamos a seguirle como si fuera una máquina normal solo que si tiene muchas monedas ahí acumuladas y esa sería nuestra primer palabra clave el día de hoy acumuladas amigos, para que estén atentos vámonos vámonos con esa triple es que miren ok, ya, ya cruzaron el borde iba a decir que no caían, pero ya, ya cruzó el borde en la parte anterior había varios intentos y nomás no caían estas cosas vámonos, y si caía el de 500 ya nos hizo un parote, ahí está no empujó nada no empujó nada pensé que sí iba a empujar echamos una doble esa cayó bien aunque sea, mínimo, empujamos casi, eh una doble vámonos, bien, sí cayó bien la doble empújale, empújale uy, se regresó estamos tan cerca amigos, que se puede oler la victoria no está avanzando muy bien la parte anterior, llevamos 5 billetes, ay, se me cayó un premio como decía gente antes de que se me cayera este tonto de 200 ya también sacamos el de 500 vamos bien, ahorita vamos de ganancia ya, pero era tirar con ganancia si quisiera pero como lo veo podemos ganar más, eh así que pues vamos a darle aunque siento que es una trampa pero ya veremos después si valió la pena invertirlo o no vamos a seguirle que es que esa muralla cayó muy, muy fácil no lo sé no lo sé, parece falso parece una trampa vámonos uy, ya empezamos se están acumulando a ver si ahorita caen esas monedas bien, dale un poco, dale ah, ese cambio pensé que iba con nosotros ah, ok, sí cayó nada más sí, miren se están acumulando todas las monedas como que esa muralla era para emocionarnos y luego ya seguirle ahí, eh a pesar de que está muy difícil por algo no le pusieron billetes encima ¿ustedes qué opinan, gente? vámonos no sé si ya, ya di primera palabra clave si es cierto una más viene este de mil para abajo dime que sí, por favor con eso con eso uy, esa cayó curviadita por una esquina échale una doble a ver si con eso ok, bien es que miren se regresan no creo que sea imán pero no, está raro, eh a ver, échale todo eso se fue al dueño una más bien, empujamos ah, ya cayó el de mil por fin y el de doscientos y no cayó ningún billete pero ya vienen ya se están acercando aunque sea se están acercando está como no sé está complicado esto pero mientras siga cayendo cambiecita ya lo hicimos vámonos sacamos cambio mira ese de doscientos ya debe haber caído y no quiere caer ese de doscientos no quiere caer amigos a ver empujamos otra vez empujamos no se deja no se deja bueno, mínimo con que queden los de quinientos yo me doy por bien servido aquí vamos una más una, dos y bueno, mínimo en medio siento que sí estamos avanzando en medio eso es muy buena suerte esa es muy buena suerte casi, casi no lo llevamos de golpe casi amigos siguiente palabra clave suerte vamos a sacarle cámara lenta a eso porque neta estuvo muy bueno vamos a avanzar que ni siquiera yo alcancé a ver cómo se bajó ese billete de a mil ni siquiera yo lo vi sigamos aquí vamos una más o sea y la máquina no va tan rápido como para que salga volando así eso sí fue mera suerte doble échale no, es que mira no se empujan los billetes no se empujan los billetes aquí vamos una más ahorita tiene que caer una avalancha para tumbarlos de seguro miren el de mil miren el de mil miren se regresan se regresan mínimo llevándonos este de mil yo digo que ya estamos bien aquí vamos empújale ok ese de mil siento que sí puede bajar siento que ese de mil sí puede bajar amigos aquí vamos ponemos música de suspensio ojalá se pudiera poner música en los videos vámonos y siento que este de mil ya viene este de mil ya viene el de la izquierda uy el cambio ya se nos está acabando aquí vamos una más échale triple échale los billetes flotan flotan en las monedas no las quieren bajar a ver si con estas las flotan a ver flotan hijos de su madre ok ok va a estar complicado esto ya se puso difícil amigos yo sabía yo sabía que había una trampa una más échale échale vámonos no puede ser no no puede ser ya se me acabó el cambio del plato amigos pues déjenme pasar todo al platito de una vez pues miren amigos esto es lo que nos queda ya más efectivo no tengo si no baja esto yo creo que vamos a tener que estar cambiando los premios ay ya me está dando miedo ya me está dando miedo mira bajando este de mil ya nos recuperamos chido a ver si baja échale bajamos bien avéntale buena empujamos échale buena doble uy cayó mal esa moneda me dan ganas de hacerle a la izquierda para intentar tomar ese de mil ay pero porque caen así sacamos cambio bien buena 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 empujale doble se subió buena doble una más una dos un doble con esa bien mira ya ya cruzó el borde ese de mil ya cruzó el borde amigos a ver si ahorita no lo llevamos mínimo el mil de medio mínimo el mil del medio mínimo ese de a mil del medio se puede llevar échale échale ahí está uy casi nos llevamos esos de ahí casi últimas tres nomás cayeron dos y sacamos más cambio dime mínimo las monedas van a empujar los bits no no empujamos y el de mil se quedó ahí no puede ser no me la creo igual ese ya yo creo a ver vamos a no amigos si tuve que pedir ayuda porque este de mil si nos va a ayudar en caso de que se nos acaben las monedas ya nos quedan poquitas a ver cuántas sacamos ahorita de cambio si no miren de cambio no sacamos mucho nomás sacamos esto vamos a echar nuestra última monedita y nos vemos hasta la siguiente amigos compartida y última palabra clave flotar bye bye